¡Truplo de Boca! Tavario Miller en el poste contra Austin Williams Lo mide Tavario Opuesto para Trocha ¡Prueba Toni! ¡Truplo de Boca! Tercero para Trocha Trocha Se le contrae precisamente a Moswick Al colombiano Lo empuja El fin es perfecto con un gancho ¡Gobre para Boca! ¡Bien ahí, Trocha! ¡Tiro Santos! Dos posos largos A mí se pasa, va saltando por el campo A mí se pasa Un momento recomendado ¡Gordito el mejor! ¿Tiro Santos? ¡Shatman! ¡Corta a Nicolás! ¡Tiro Santos! ¡Trocha! ¡Toni! ¡Bien ahí, Trocha! ¡Bien ahí, Trocha! ¡Bien ahí, Trocha! De poder tener opciones En el caso del lanzamiento Este tipo Maduro Se da un poco feo Bueno, a nota Trocha Todo nació desde Una defensa impecable Bueno, la parte ofensiva De Boca Se da un reloj Bueno, todo de Boca Recoge para a Sol Se da un objetivo De un equipo fuerte Hay una que pierde a unas regatas En el medio, ¿verdad? ¡Solta! ¡Bajane! ¡Tanto que está Sigurazo, Trocha! Y por ejemplo, se rebota Y se lo saca de encima Casi como se cruce jugando el bajo de un claspecino ¡Sol y Trocha! ¡Qué bueno, loco! ¡Señores! ¡Sol y Trocha! ¡Sol y Trocha! ¡Sol y Trocha! ¡Sol y Trocha! ¡Ganá! ¡No! ¡Cierre en el estadio! ¡No! ¡Cierre en el estadio, señor! ¡Caminado el Jalense para sumar a una nueva victoria! ¡Sería la número 20! De esta liga nacional ¡Toni Trocha! ¡Toni, el gancha! ¡Doble! ¡Doble de Toni! Que ha jugado un muy buen partido La humanidad de Reyva ¡Para Bunga! ¡90 segundos para que termine el juego! ¡Se está eliminado! ¡Trocha! ¡A ver! ¡Uuuu! ¡Toni! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Sol y Trocha! ¡Toni, Trocha! ¡Toni de Bofe! ¡Cons ¡Hasta para Morales! ¡Es Francis Garigas! ¡Es portado! ¡Recupera Trocha! ¡Corre suelo con elикаj! ¡Ar�ita! ¡Volve dos manos por parte del jugador excelente! ¡Dos, puntos para Boca! ¡Dos! ¡Buen manotazo de Liot Mán! corre el número 20 a leyó para la trocha increíble lo que acaba de suceder tremenda la volcada de miller el rebote se le queda a trocha hace largo y buen día muy bueno para la corrida de los santos a tiempo trocha para corregir a la continuación es doble para boca buena pinta de trocha hasta arriba rebote en ataque el número 2 con cristal ahora hacia nota fácil son los puntos del ceneyce tosudo trocha sí no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!